¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Crónica Matinal. Arrancamos nueva temporada de nuevo para amanecer con ustedes. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Cómo estás, Decide? Un gustazo, la verdad. Bueno, igualmente. Abriendo la temporada 2020 de Crónica Matinal. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente, por sintonizar el 10, por hacer este aguante bien temprano para saltar de la cama, para acompañar a los más chicos que se van al cole. Y en este año, con equipo renovado, Andrés Oliva con nosotros. Muchas gracias. Que va a amanecer. ¿Qué tal? La verdad que muy bien. Desde que tengo un hijo hace dos años, no tengo ningún problema levantarme temprano. Bueno, bueno. Seguramente ha de ser la historia, Andrés, de muchos de los papás que están del otro lado. Hoy es el día de volver al colegio. Exactamente. A saltar de nuevo después de las vacaciones. A saltar de la cama temprano. Muchísimas familias ya están desayunando, preparándose para ir al cole. Y les queremos contar que esta Crónica Matinal va a ser descontracturada. Vamos a entretenernos también, a pasarla bien, a arrancar con buena onda la semana, comenzando marzo y la vuelta al cole. Al mismo tiempo vamos a saber todos los servicios, toda la información que vos necesitas para comenzar la semana. Y al mismo tiempo te convocamos a participar a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, porque vamos a estar a través de Facebook e Instagram en Canal 10 Córdoba. Exactamente. Arroba Canal 10 CBA y si no, también a través de WhatsApp. Así que si estás desayunando o viendo la tele, buscá tu teléfono celular, porque en esta Crónica Matinal vas a participar y vas a ser un protagonista de nuestra Crónica Matinal. Agendanos 351-564-4048. Te lo repito, lento, para que nos puedas agendar, a tomar nota, a buscar el teléfono celular. Somos Crónica Matinal, agendanos como vos quieras, Crónica 10, mucha gente todavía nombra la histórica de Crónica 10. Crónica Matinal 351-564-4048. Y vamos a participar todo el tiempo. La idea es que nos mandes tus fotos, tus videos. Sacale una foto a tus chicos yendo al cole por primera vez en este 2020. Muchos niños comienzan el cole, ni hablar de la UPD, ¿no? Además. El último primer día. El último primer día. También vamos a hablar de eso, ¿no? Una modalidad que tienen los chicos que entran al último año del secundario. Exacto, sexto año. Entonces dicen, bueno, es el primer día del último año, llegamos después de una caravana notoria. Pasamos de largo. Hemos visto muchos por el camino. Dani Villa, que venía conmigo recién, me decía, vi a un curso completo prácticamente con las mochis, con todo. Yo también, yo también. Bastante agitados, por decirlo así. Así que vamos a hablar de eso y vamos a ver qué opinan los papás del otro lado y los docentes. ¿Te parece que comencemos? ¿Cómo va a ser el clima el día de hoy? A ver, ¿cómo va a estar el lunes el comienzo de clases? Va a estar lindo, me parece. Así sabemos qué tenés que ponerte para arrancar la semana. Agradable, ¿eh? Mirá, a esta hora 20 grados, a esta hora de la mañana, Andrés. Está hermosa la mañana. Qué día lindo que va a ser desde hoy. Caluroso, despejado, ligeramente nublado. Viento leve, moderado. Sí, sí, sí. Poquito viento del noreste, así que va a seguir caluroso. La máxima va a llegar a los 34 grados, así que va a ser un lunes caluroso. Recién hablábamos con Vicky, que le mandamos un beso. Y hablábamos de que está caluroso estos días, pero que el sol no pida tan fuerte. Está casi otoñal, ¿no? Por Dios, fue un día espectacular. 20 grados en este momento, arrancando la jornada, una máxima de 34, humedad 66%. Así que hay que salir ligeros de ropa, ¿no? Si salís temprano y volvés al mediodía o a la siesta. No hace falta llevar una campera de media estación o un buzo. Es una jornada espectacular para comenzar las clases, para retomar la jornada laboral. Quien disfrutó el fin de semana. ¿Qué hicimos el fin de semana? Decirle, ¿cómo lo pasaste? Yo estuve muy tranqui, relax, muy tranqui con mis chicos en casa. Pero la verdad, muy bien. Muy bien. ¿Vos? También. La verdad, mucho en casa. Disfrutando un domingo muy político también. Sí, a ser muy ocupado, claro, por supuesto. A full, a ser, con las noticias. Veamos el extendido, ¿cómo va a ser la semana? Vale, a ver qué pasa, lo que resta de la semana. Para mañana, martes, sigue despejado a pleno sol. La mínima 18 grados, la máxima 33. Una semana calurosa, ¿eh? Una semana calurosa. El día miércoles, similar. Día soleado, 20 grados, la mínima 35 grados, la máxima. Una jornada también para a mitad de la semana. Espectacular. Y recién el jueves se va a nublar. Sí, sí, sí. El jueves un poquito de nubes. Mínima 20 grados, máxima 36. Así que va a seguir subiendo la temperatura. Los chicos, atención. Los papás para preparar a los chicos que se van al cole. Libyanitos de ropa. Una camperita si te vas muy temprano. Claro. Ya se nota también cómo salís en la mañana como nosotros cuando llegamos al canal bien oscuro. Sí. Y bueno, pero al mediodía y volvés a la siesta calurosa. Así que manguitas cortas ahí, Libyanito.